hola qué tal mi gente bienvenidos a otro capítulo más de cheneco blog en esta ocasión voy a hacer una reacción a lo que dijo molusco en una entrevista que tuvieron en alofoque radio show vamos a ver un poco porque adelante la entrevista un poco más allá de cosas que me interesaban más que en el principio así que vamos a ver qué es lo que con esta entrevista sin más preámbulos se salió fuera de control lo de la llamada no me voy a justificar quiero decir la topo point que de todas las personas que han hablado con el único que estoy de acuerdo es con él porque es una persona honesta topo point una persona honesta que se paró frente a un micrófono y dijo lo que dijo todo el mundo sabe ahí está en tu canal claro que sí yo estoy de acuerdo con molusco con lo que está diciendo topo point es una persona honesta claro que te va a gustar lo que dijo topo point si lo que dijo topo point en la realidad y a la realidad tú no le puedes subir o sea topo point dijo que tú eras que molusco te verá un dañino al desgraciado de molusco porque ese es un desgraciado parte del carro él sabe lo que hay lo que pasa que no le conviene no le conviene unas informaciones un desgraciado molusco es un desgraciado por lo que hizo pero él sabe que profesionalmente está malo que él hizo ok porque lo hizo porque lo mandan a ser usado poco lo mandan a hacer eso hubo una trama contra el dominio y lo hicieron lo hicieron pasar vergüenza y lo más grande que se tuvo que humillar ve a su interán solamente una gente como el alba hace eso un lambón como el alba y lo que hizo molusco lo hizo a propósito por más que quieran taparlo le digo una cosa el negocio de la música yo lo entiendo perfectamente y sé por qué alofoque no agarra y le dice todo lo que siente a molusco porque porque va a romper relación entonces no le conviene alofoque romper relación con los boricua porque al final de todo alofoque vive de eso de la plataforma digital entonces acuérdense que molusco es ultra mega importante en puerto rico y él no quiere romper esa relación que yo quiero decir con esto que que alofoque tiene que ser hipócrita lamentablemente pero qué pasa con topo point topo point no es hipócrita y topo point dijo en una entrevista de alofoque que él prefiere que él al único que se le hincaría y rendiría un perdón le pediría perdón es a dios que él no se le rinde a ningún hombre pero alofoque no tiene lo que no quiero decir mala palabra para decirle lo que realmente alofoque siente al puerco de molusco vamos seguir escuchando mi gente que lo que dice molusco es una persona honesta tiene mucha verdad lo que dice en cuanto a mí no tengo ningún problema pero 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 lo que me gusta es que va el grano va de frente sin sin estar con el fantasma y la pendeja de no no y con miedo se joda esa es la que hay en república dominicana tú sabes la cantidad de veces que han descojonado al alfa cuando saca canciones con featuring grande no sólo al alfa a mí mismo yo soy yo soy una persona pero 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 en contacto cuestionamiento y todo pero el meneo es modo que olvídate que lo tenemos aquí déjame decir algo mi gente yo no sé por qué molusco siempre quiere agarrarse que el dominicano acaba al alfa mi hermano no es que el dominicano acabe al alfa y además molusco si así fuera que te importa a ti eso mi hermano ningún dominicano se mete con los problemas que pasan en puerto rico y entonces yo te digo algo tú sabes cuál es la diferencia entre un boricua y un y un dominicano en la cuestión que tiene que ver con la música porque esto no es puerto rico contra república dominicana ni república dominicana contra puerto rico los artistas dominicanos cuando están molestos con otro artista se lo hacen saber se quillan con ellos y se molestan y y si y no muestran como o sea no son hipócritas pero sin embargo un artista el artista puertorriqueño tiene problemas con otro artista habla de ese artista por el mismo puertorriqueño va a un estudio habla mal del de su propio compañero de puerto rico y al otro día lo estás lo estás saludando para poder grabar con él eso es hipócrita el puertorriqueño en la música urbana vuelvo y reitero no la gente de puerto rico no el país de puerto rico en la música urbana trabajan con hipocresía el dominicano no mi hermano metas eso en la cabeza el dominicano es él me cae mal no le voy a hablar no voy a grabar con él y a ti te parece que la gente que eso esté mal mi hermano eso no está mal que quizás si tienen que manejar manejarse un poco mejor los artistas dominicanos y tratar de entenderse entre entre todo y todo ello yo te lo acepto pero mi hermano no se mete en eso que lo altitud que lo que quiere engancharse de que lo artista dominicano le están tirando al alfa que 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 ni los dominicanos mi hermano olvídese de eso aquí el problemón es que usted hizo una falta usted tuvo una falta y está buscando la manera y tú sabes lo peor que tú eres muy cínico porque se te nota en la cara que a ti no te importa nada de eso vamos a seguir viendo la entrevista que este tipo me quilla a mí verdad aquí y dar un golpe letal le da más fuerza a eso a esos detractores que lo quieren ver en el suelo entonces si alfa no cruza que el que está cerca de la meta vamos a tener que durar 10 años para que hoy llegue otro dominicano y yo quiero mucho dominicano brillando bro y tú también yo sé y los mismos artistas de puerto rico que están colaborando mucho más el impensable hace 10 años de entrevistar mayor salió de mí yo lo llamé quiero entrevistarte y en aquel momento cuando le entreviste mi canal de youtube no tenía muchos dominicanos lo entreviste 20 papi vamos a entrevistarle coño molus gracias papi no tengo problemas con el dominicano claro no hable mentira molusco dios mío no hable mentira mano yo no sé por qué hay gente que no te desenmascara como tiene que ser molusco usted entrevistó al alfa y yo le saco entrevista para que la gente vea que tú está hablando mentira de hace muchísimo meses atrás donde tú decías que uno de los primeros países que te seguía era república dominicana papá qué pasa con eso que como te sigue república dominicana como segundo país tú tienes que buscar al tita dominicano para seguir generando eso view y ese contenido porque te conviene que te ve el dominicano porque el dominicano vive metido en las redes sociales entonces te conviene que tú veas que los dominicanos te consuman para tu poder generar dinero con eso mi hermano entonces deje su mentira de que o sea tú lo que quiere decir es que tú entrevistarte al mayor clásico y que le está dando una oportunidad váyase de ahí usted un mentiroso lo que pasa es que a los foques no te lo va a decir porque no le conviene ganó el contrario yo amo haciendo eso nadie está diciendo ahora yo no estoy diciendo que tú lo estás diciendo y obviamente me me llevo llevar por los comentarios de la gente ah no eres no grato en rd devuelve loco si te lleva de eso no no yo no me voy yo no me vuelvo estoy acostumbrado a eso cabrón yo llevo veinte y pico años trabajando en estos medios y un montón de tiempo hablando con las redes a mí no me vuelvo loco porque no me lo llevo al pecho lo que le quiero decir es que es que es complicado es complicado en el caso de de del alfa el alfa es yo creo que ustedes tienen mucho más talento yo lo que creo es que tienen que seguir haciendo su diligencia yo creo que tú dijiste una cosa tú dijiste que el alfa se destruyó la carrera yo no creo eso yo lo alfa no se destruyó la carrera el que quiso destruir si la fuiste tú con la mala intención que tuviste tú tú sí quería destruir en la carrera alfa porque yo te digo algo tú agarrarte y grabas el molusco agarra y graba el programa en vivo mi gente en vivo en el programa de radio escuchen bien esto en vivo mi hermano y si eso fue en vivo lo que tú le cité al alfa de llamar diler y preguntarle si el jugaste y lo compró no porque tú agarras y llama a ser vivo pero después agarra y sube ese vídeo a youtube ese vídeo tuvieron que editar y agarrarlo y cortarlo para tus patos subido a youtube entonces tú lo subiste con intención de hacerle daño porque si no si no fuera así tú no hubiese subido ese vídeo a youtube coño yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta de lo cínico que tú eres bro es que tú lo hiciste con intención porque lo subiste el vídeo bro seguimos mi gente que y vuelvo y reitero este tipo me dio un pique porque se le ve en la cara esa seguimos este con el cara de pipiota la carrera joto popó en lo dijo alguien porque lo yo no creo eso yo no yo no creo yo creo que cometí un error y mucha gente estaba diciendo o sea que nadie me venga a decir a mí que ese post del alfa no daba a entender que se había comprado el carro él dio a entender que se había comprado el carro el único problema es que lo hizo horas antes después que no lo anunció ese es todo el hecho uno se deja llevar por la calentura uno se deja llevar por la pejada hicimos lo que hicimos lo subimos y luego cuando tuve los resultados luego tuve que si osuna para acá que si no es para acá que yo voy a decir algo mi gente te voy a decir porque al cesar lo del cesar yo también cuando el alfa subió el carro pensé que él lo compró ahí estoy de acuerdo con molusco también estoy de acuerdo con molusco con los códigos en la música urbana de que oye me o sun y anuel están lanzando un disco yo no me voy a poner a subir y que una foto vamos deja que pases una semana o dos semanas ahí estamos de acuerdo que de hecho estamos de acuerdo pero yo puedo asegurarte de que el pana el alfa me refiero cuando digo el panel alfa no lo hizo con una intención con una mala intención él no lo hizo con eso no lo hizo con una mala intención ahora va a este detalle mi hermano la mala intención la tuvo molusco molusco tuvo la mala intención porque usted subió el vídeo a su canal de youtube si de verdad usted no quería hacer hacerle algún daño al alfa usted no subía ese vídeo deje su mentira molusco muñeca entonces con gente que quiero porque yo te quiero yo te quiero cabrón entiendo mira mira los cínicos que se le ve diciéndole al alfa que dice yo te quiero cabrón una cosa que se me olvidó una cosa que se me olvidó señores vamos a ser tan hipócrita de decir que lo artista no hacen fronteo con vaina que no tienen señores no nos dejemos engañar de la industria hay artistas hoy en día que son famosos que tienen cadena de oro que son falsas y la gente cree que son de oro y no es que no se la puedan comprar lo que pasa mi pana que usted no va a ver un artista pegado andando con 10 cadenas en el cuello cuando hay un peligro allá afuera que le pueden dar par de plomazos y quitarle todo eso entonces qué pasa que como ellos tienen la fama ya tienen la fama todo lo que se ponga la gente se lo va a creer que hacen muchos artistas que se ponen ropa que dice gucci y son y son falsas se ponen cadena de oro perdón de de acero que parece oro y o con baño de oro y la gente se lo cree pero no es que yo no se la pueden comprar lo que pasa es que allá afuera hay un peligro que ustedes no saben si el artista dice mierda yo no voy a andar yo no voy a andar con estos cadenones porque cuando ven a ver me dan un tumbe mire molusco buen pendejo déjese de esa de esa vaina que usted o lo que pasa que usted está confundiendo al público hay gente que no sabe que los artistas hacen mucho fronteo allá afuera hay muchísimo entonces tú lo que me está diciendo a mí que el alfa tuvo mal en hacer un fronteo el alfa lo que tuvo mal fue en hacerle eso a anuel y osuna que vuelvo y reitero no lo hizo intencionalmente pero mi hermano todo lo artista frontean hay artista que te salen tomándose foto en un lugar con una vaina y no lo tienen no lo compraron déjese de eso molusco mucha gente hoy descojona al alfa porque no entiende sus disculpas ya son discurso sencillas hay unos códigos en puerto rico incluso se han ido a colombia de la música urbana si jay balvin va a sacar un disco bat boni no saca un disco o una canción en esa semana esa es la semana de balvin ese es la semana de bat boni en los dioses era la semana de ellos y estoy seguro que la gente lo iba a apoyar y de igual manera cuando el alfa sacó un disco como lo hemos hecho pues si la realidad el caso es que esa canción de a correr los leyes que se pegó en puerto rico bien cabrón cuando se metió ese remix que lo metió con los boricuas que sí definitivamente oye metamos estamos estamos hablando de que en a correr los leyes que está nikki yang ozuna arcángel si tú tienes razón se metió porque había un exponente muy fuerte en la canción pero eso no deja de decir que el alfa no tenga talento mi hermano el alfa hoy en día no es el alfa por usted mi hermano el alfa estaba pegado en república dominicana en españa y en varios países y si colaboró con puertorriqueño y subió ese es verdad pero tú no te puedes olvidar que antes de que papo ni sea baboni el alfa pegado pero pegado grabó con él así que no venga con tu película de que como quien dice los boricuas grabaron con el alfa y por eso mi hermano si es verdad había mucho exponente a correr lo hay que el duro como no se va a meter el tema duro pero el alfa también tiene lo suyo mi hermano y se ha fajao para lo suyo así que deje de decir tú esa pachotada no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.